El actor español Santiago Segura es trending tópica en Twitter y criticado por unos tweets donde le acusan de ser incluso peor que su personaje torrente, hasta que por la noche el cómico en la propia red social dice que ha sido hackeado y que obviamente no ha publicado esos tweets. A ver, los tweets son un poco bestias, es decir, ¿creéis posible de que Santiago Segura? ¿Os enterasteis de la noticia? No, yo tampoco Santiago Segura, bueno, claro. Bueno, pero fue bastante popular ese día esa noticia porque al final llamó mamarracha a Anel Indane, o sea, empezó a insultar a gente cuando esta estaba opinando de uno de los líderes de Vox, de Javier Ortega Smith, atacó a los seguidores de Podemos, les dijo que alguien tiene que trabajar para vuestras paguitas, o sea, se puso muy de ese rollo. Yo no sé, yo sinceramente Santiago Segura como persona sé poco de él, no sé si es más de derecha, de izquierda, si es apolítico, no lo sé, pero yo diría que tiraría más para el bienquerismo que no para ir tan asado. Pero ha habido algunas polémicas, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo? ¿Sabéis algo? Contando aquí si sabéis algo. No, que algunos comentarios que hizo, pero ahora no me acuerdo para qué lado lo tachaba. No sé si era, bueno, un poco para derechita. Para derechita, sí. Sí, puede ser. Es que a mí es un personaje que me da mucha pereza y tampoco lo sigo mucho, pero sí que... Pero aún así me parece surrealista que un tío en 2023 ya, sabiendo la repercusión que tiene, hiciera esos tweets. Yo sí me creo que ha habido algún tipo de cosa rara. Y es raro porque no es algo habitual. No. No es algo que sea un brote que haga cada dos veces. No, no es un flamer de estos que quieren la polémica porque sí. Ahora, también te digo que me parece raro que en este mismo 2023 una persona pública con repercusión no tenga una puta doble verificación o algo un poco seguro, dices... Como Casillas, pobre. Bueno, no he visto una mentira igual desde lo de los Reyes Magos. No he visto una mentira igual. Casillas lo lleva muy mal. Con Casillas hasta el final. Sí, hasta el final. Claro, es tu amor platónico. Amor platónico. Bueno, quiero anunciar que Nacho se ha ido al baño. O sea, ahora mismo no hay realización. Yo ahora sí quiero que, por ejemplo, haya un primer planísimo. De salva no puedo. Oye, ¿Nacho? Nacho, ¿puedes hacer un primer plano, por favor? Yo igual le voy a tomar el cerlebo, ¿eh? Bueno, a ver, que me quedo a salir de aquí. Hago un rincón de Giorgio. No, pero ya que estás, si me puede traer una bebida energética que guarda en la nevera. ¿Quieres alguna cosa así energética? Tengo una que me he traído. Yo también tengo cosas aquí que parece que no confíes en mí. Pero es que son muy dulces. No, que no, no, no. Que tengo sin azúcar ni nada. Luego te miro, va. Luego miramos alguna para ti. Un regalito. Vale. Un regalito mío. Una resina y esto. O sea, ¿creéis realmente que ha sido algo no hecho por él? Sí. En cambio de Casillas, evidentemente fue. Puede ser, puede ser, sí, sí. Incluso un fan lo reconoce, ¿no? Sí. Sí, es extraño. Pero bueno, también decir que cuidadín con estas cosas. Si no tenéis, si sois famosos y no tenéis la cuenta protegida, pues ya estáis tardando porque es que es muy sencillo. Hombre, viendo cómo Tamayo, cuando le bloquearon su cuenta y tal, que luego estuvo investigando. Sí, pero él le hicieron otra cosa. Sí. Pero no tenía verificación. Sí, sí. Pero ahí se vio como, bueno, todo lo que estudiaron de... ¡Hombre, Nacho! ¡Grande, tío! ¿Pasa algo? Bueno, hombre, que quería tres zooms de unas caras buenísimas que ha puesto Salva. No, eran súper buenas, tío. Sí, sí. ¡Hombre, basta! No, no, que sí, que sí. Sí, sí. Era quizás, era quizás la reacción del ángel. Increíble, sí, sí. Ha sido muy bestia. Ha sido muy bestia. Me estaba mirando muy heavy. Bueno, pues sigamos. Ahora que haya vuelto Nachete y su pie, sigamos.